Conversamos con Omar de Giovanni, intendente de Villa Santa Cruz del Lago, porque realizaron una nueva adquisición al parque automotor de esta hermosa localidad. Hoy te lo contamos en Punto de Partida. Bueno, hace unos 10 días ya de esto, nos llegó un dinero de municipio de Pies, que viene de la Nación, para comprar una máquina tipo Vodcap, cero kilómetros, que es de mucha utilidad para nosotros, porque todas las tareas que tenemos que hacer, esa máquina nos viene muy bien. Y bueno, tengo que agradecerle a la gente de Nación, a Carlos Caserio, a Mariana Caserio, a Miguel Maldonado, a Martín Gil, que estuvo intercediendo últimamente para que nos dieran ese monto de la máquina, que son 7 millones de pesos, y que no ha venido muy bien, y que ya estamos trabajando en los cordón cuneta con esa maquinita. Así que muy agradecido a la Nación, que nos dio la posibilidad, por intermedio del municipio de Pies, y bueno, contentísimo, porque así como dije una vez, que todo lo que estábamos haciendo lo hacíamos con recursos propios del municipio, esto es lo primero que nos llega, la primera ayuda que nos llega de la Nación, y bueno, ojalá que sigamos teniendo más ayuda, porque realmente es una localidad que va creciendo muchísimo y necesitamos de todo el apoyo que tengamos de la provincia o de la Nación para poder hacer obras.